¿Qué pasará el día 6 de noviembre, mi querido César? Bueno, pues es importante que pongas mucha atención, mi querido amigo, si es que estás dentro de las pensiones del bienestar. Y es que déjame decirte que el pasado 1 de noviembre, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, pues dio información muy importante, ya que, bueno, pues déjenme decirles que se está, en este caso, pues planeando la reconstrucción de lo que es, en este caso, el puerto de Acapulco, así como Coyuca de Benítez. Y en el cual, bueno, pues en este caso, el presidente dio información muy importante, 20 puntos para la reconstrucción, el segundo es muy importante. Pon mucha atención a lo que dijo. Bueno, voy a dar lectura a la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco y otros municipios afectados. Básicamente, Coyuca de Benítez, este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos, acompañando siempre a sus seres queridos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar, pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros. Tres, incorporar a 10 mil jóvenes más, 10 mil jóvenes más. Se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo. Esto, a partir del día de hoy, empieza la contratación de 10 mil jóvenes. Es ampliar el programa que ya se aplica en Acapulco y en todo el país de jóvenes construyendo el futuro. Y como pudieron ver, parte de lo que es, bueno, pues en estos puntos estarían abriendo lo que son 10 mil vacantes para lo que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo importante es el día 6 de noviembre, el día lunes, que comenzaría lo que es la dispersión. Es importante que estén muy atentos porque, bueno, pues posiblemente también se dé a conocer el calendario para lo que es la dispersión del bimestre, noviembre y diciembre y cómo se estaría realizando directamente en el resto de los estados. Por eso es importante que estés atento a la información que subimos constantemente aquí en Avisos Bienestar Short para que no te pierdas nada. Aquí, bueno, pues déjame decirte que sería lo que te estaríamos trayendo el día de hoy. Te dejo este videíto del lado derecho de tu pantalla para que puedas ver más información de los programas. Yo me despido, que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima.